de las violencias que vivimos las poblanas para que de alguna manera, haciendo alianza también con las instituciones, podamos generar condiciones para que esta prevención sea real, para que la atención sea real y que estas cifras que nos dé el Secretariado Ejecutivo Nacional, que me parecen terribles, vayan bajando.